Que fui porquero, por, porquero, por, mira, porquero, ya está, nos vamos a andar como amarrachada. Pues sí, un día la escritora francesa Delfina Gay se hallaba en una reunión, pues en la que todos los asistentes hacían gala, ¿no? De esa genealogía maravillosa, ¿no? Y se, pues estaban ahí, se envanecían, ¿no? De sus antepasados y tal, en un momento de silencio. Se oyó su voz que decía, Bueno, pues ante el asombro de todos los allí presentes, ella aclaró, me refiero a Félix Peretti, más conocido con el nombre de Papa Sixto V. Y, bueno, pues efectivamente, la verdad, o sea, Félix Peretti pertenecía a una humilde familia de labradores de Montalto, en la región de Las Marcas. Y la verdad es que, bueno, la verdad que tuvo poquito tiempo de ser porquero, porque a los nueve años entró como novicio en un convento de franciscano. Y allí su gran inteligencia lo hizo brillar, tanto al punto que ya llegó como predicador muy joven y en 1570 fue nombrado cardenal por Pío V. Gregorio XIII, cuando aún era solo el cardenal Hugo Boncompagni, le llevó consigo a Madrid, ¿no? Cuando fue como legado papal a la capital de España. Bueno, pues nada, no se llevaron bien el legado, le hizo acompañante, y cuando el primero fue elevado al solio pontificio en 1572, le apartó del gobierno de la iglesia. Pogo podía pensar que iba a ser él, ¿no? El legado Peretti, quien le iba a suceder. Pues se cuenta que al morir Gregorio XIII, y que era, pues, como se comenta, ¿no? Por lo que se lee que era un hombre enérgico, de gran carácter. Pues los cardenales buscaron un sucesor que fuera, pues, como alguien más acomodado, o alguien más tranquilo. Así como muy pachorro, ¿no? Y fijaron su atención en el cardenal Peretti, que ya contaba con 64 años. O sea, aparecía como un anciano, o bastante enfermizo, porque se apoyaban en unas muletas al andar, y tenía muchísima tos, ¿no? Entonces, bueno, incluso tenía tanta tos que le impedían pronunciar dos frases seguidas. Entonces, él fue elegido por unanimidad. Pero apenas ya elegido el cardenal, ya papa cambió súbitamente, porque sirvió, lanzó las muletas al suelo, entonó con fuerte la voz, y, bueno, pues, claro, los cardenales quedaron asombrados, como diciendo, desde que vuestra santidad, papa, le dijo un cardenal, ha cambiado totalmente de aspecto. Y el nuevo papa le dijo, mira, es que cuando éramos cardenal, caminábamos con la cabeza baja. Pues allá tú sabes, buscando la tierra, las llaves del cielo. Pero desde que las hemos encontrado, nada tenemos que buscar allá en el suelo. ¿Eh? Total, que Sixto fue uno de los papas más enérgicos que ha habido, y vamos, y más fuerte. Incluso hay un ejemplo, que es que un día se presentó al pontífice, una vieja, quejándose de un pleito, ¿no? Que tenía, pues, de hacía como unos 20 años, que no se había solucionado para nada. Y, vamos, es que ni llevaba trazas de solucionarse en el poco tiempo que le quedaba de vida a la señora. Ahora, pues el papa se informó de qué abogado o procurador se ocupaba él, y le mandó llamar. Y le dijo, mira, estoy interesado en que se resuelva el pleito ese de la vieja, sea a favor o en contra, pero por favor, solucionalo con justicia. Pues al día siguiente, el letrado se presentó al papa, diciéndole que, según sus deseos, el pleito se había sentenciado. Y Sixto V lo hizo ahorcar por haber hecho durar durante tantos años un pleito que, según el resultado, se había podido decidir en unas pocas horas, ¿no? Y desde aquel momento en adelante, los curiales y leguleyos apresuraron sus pleitos. Porque si no sabía que estaban fastidiados. Entonces, un día se informó el papa de que en Sicilia había nacido el anticristo. Y el papa le preguntó, vamos a ver, ¿y qué edad tiene ahora? Tres años, santidad, tres años. Bien, pues, ¿sabes lo que te digo? Que este va a ser problema para el que me sigue, no para mí, ¿vale? Ni qué decir tiene que el anticristo aquel no hizo jamás su aparición en la historia. Vamos, por favor, falta decirlo. El obelisco egipcio que se alza, por ejemplo, en la plaza de San Pedro, frente a la Basílica Vaticana, pues, yacía junto con otros que los emperadores romanos habían hecho trasladar a la urbe, ¿no? Entre el barro y las hierbas que cubrían, pues, los vestidos de la Roma imperial. Y Sixto Guindo, pues, encargó el arquitecto Doménico Fontana la erección del mismo en el lugar donde, pues, ahora mismo lo podemos admirar. Y un día de septiembre de 1586, pues, una vez ya trasladado todo un equipo con 140 caballos, 800 hombres, imagínense toda esa perolata, ¿no? Pues, se encargó de levantarlo del suelo y ponerlo en pie. Pues, imagínate, una gran muchedumbre, ahí se congregó la plaza, ¡ah! Gozando del espectáculo y tal. Pues, total, que eso se combinó bajo pena de muerte a guardar silencio para que así se pudieran ir las voces y gritos de los técnicos. Pero un momento dado, las cuerdas que izaban el obelisco se distendían por el peso enorme de la mole y se cuenta que un marinero de San Remo, llamado Bresca, y capitán de una nave genovesa, gritó ¡Agua a las cuerdas! O, en su electo, ¿no? En plan ¡Ay, God, ay, de la iga, el de Corde! O como sea que se diga, no lo sé, no importa. Y así se hizo, y la operación pudo llevarse a buen término, pero, cumpliendo las órdenes del Papa, los soldados detuvieron a Bresca, que debía ser ahogado de acuerdo con lo establecido. Pero el Papa, pues, claro, no solo le perdonó, sino que le concedió el privilegio de izar la bandera pontificia sobre su nave y el de proporcionar a la Santa Sede las palmas que los pontífices usaban. Bueno, y usan en el Domingo de Ramos también. Según me han dicho, este privilegio se ha conservado hasta hace relativamente poco y Sixto V murió en 1590. ¿Qué opinan de este Papa? Ya me dirán. ¿Qué opinan del porquero? Bueno, pues nada, un saludo y nos vemos el próximo día con más, por supuestísimo. Hasta luego, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores.